No te muevas de ahí, porque en este último bloque te mostramos uno de los lanzamientos más importantes de la última MIT Expo 2015. Case lanza su nueva línea de topadores, ahora también fabricados localmente en su planta de Brasil. Bueno, estamos acá en la MIT Expo, en el stand de Case, una de las cosas más importantes que están presentando la marca es el lanzamiento de la línea de producto de topadores. Estoy acá con Alexandre Fratresi, que es el jefe de producto para esta línea, que nos va a comentar un poquito cuáles son las características técnicas de estos equipos y cuáles son los tres modelos que están presentando hoy acá. Yo soy especialista de marketing de la producto en Case. A Case tem el orgullo de lanzar este año su nueva línea de tratores de esteiras. Son tres modelos. Nos tenemos el 2050M en las versiones PAT y Bulldozer, con laminas PAT y HSU, con un peso operacional de 22 toneladas y potencia líquida de motor de 214 HP. También estamos lanzando el 1650L, que es un trator con peso operacional de aproximadamente 17 toneladas y potencia líquida de motor de 144 HP. Y por último, nuestro menor modelo, que es el 1150L, con peso operacional de aproximadamente 14 toneladas y potencia líquida de motor de 118 HP. Es muy interesante a gente mostrar la evolución de nuestros tratores. A 1150B nos hicimos cuestión de trazerla para la feira, y ella tiene un nombre que es Clotilde. Ella comenzó, tiene un tipo de transmisión hidráulica y con conversor de torque. Y con la evolución del mercado, donde hoy en día nos primamos por la reducción del consumo de combustible, en nuestro proyecto incorporamos todos los tratores con transmisión hidrostática. Esto es fundamental hoy en día para a gente conseguir mantener los tratores en el mercado. A gente está prezando aumentar la produtividad y reducir el consumo de combustible de los tratores. Creo que estás hablando de un punto muy importante que es el de la transmisión hidrostática. Vimos en la conferencia de prensa la facilidad de giro de los tractores con esa transmisión nueva que es un poco el diferencial de los tractores que hay. Sí, te da una flexibilidad muy buena cuando colocas este tipo de transmisión hidrostática en los tratores, sea en un movimiento de giros o en un movimiento de contra la rotación de las estrellas, donde giras sobre el propio eixo y con eso puedes también reducir su raio de giros, conseguiendo hacer un trabajo más assertivo y, consequentemente, aumentando la produtividad. Si quisiera comentar algo final sobre las cabinas, lo que es el conforto para el operador. Sí, la CASE, siempre en sus proyectos, preza por la seguridad del operador. Todas las cabinas son hops, hops, para garantir la integridad del operador, pero también pensamos en la cuestión de conforto y ergonomía. Los comandos son facilmente accesibles y, con eso, pensamos que el operador va producir más. No adianta tener solo un buen producto y, al final de la jornada de trabajo, el operador va a quedar cansado. Entonces, por eso que la cuestión de la ergonomía es muy importante a ser incorporada en todos los proyectos de la CASE. Ahora sí, la última para cerrar. En Argentina está entrando el primer tractor, el primer topador de la línea M. Estoy pensando en los motores que están montando estos equipos. Tierra 2, Tierra 3, el tema del combustible que es complejo acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, nuestros dos modelos menores, 1150L, 1650L, ya son Tierra 3, el proyecto ya nació Tierra 3. El 2050M es un trator con motor con certificación Tierra 2, porén, para atender a la legislación, en janeiro de 2017, ya se va a convertir un motor eléctrónico Tierra 3. Gracias por la entrevista y, bueno, vamos a seguir recorriendo el stand de CASE y viendo las otras novedades que tiene la marca presentando hoy acá en MIT Expo. Sí, y yo agradezco también la entrevista y hago un convite para que todos possan venir aquí a la feira, conocer los nuestros productos de perto y nos prestigiar. Vão ser muy bien recibidos. Gracias. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!